¿Que no sabes lo que es el caso mediador? Yo te lo explico. Antes de nada, un poco de contexto. En España gobierna el Partido Socialista, un partido de izquierdas, en coalición con Unidas Podemos, el partido anteriormente conocido como Podemos, y que dentro del tablero ideológico sería la formación política más a la izquierda, de extrema izquierda, según Vox, un partido al que Podemos sitúa, a su vez, en la extrema derecha, justo en el mismo sitio si colocáramos un espejo en medio del tablero. ¿Lo entienden? Pues bien, el actual presidente del gobierno de coalición es Pedro Sánchez Pérez Castejón, acá Pedro Sánchez. Un apuesto caballerete con voz suave, moreno y de 190, el yerno perfecto de cualquier suegra, más si es pensionista, y que hizo una espectacular e inesperada remontada desde casi la defenestración política dentro de su propio partido hasta llegar a convertirse en el séptimo presidente de nuestra democracia. ¿Cómo? Pues gracias a una moción de censura que encabezó contra el gobierno de Mariano Rajoy allá por 2018. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Por cierto, la primera de toda la democracia en prosperar, cuando en el PP no daban abasto para achicar el agua oscura y putrefacta de la corrupción que inundaba la sede Cita en la madrileña calle Genova. Y aquí llegamos al caso mediador, el tema predilecto en las crónicas políticas de las últimas semanas. Un escándalo de corrupción que tiene todos los ingredientes para granjearse la atención de los medios, el oportunismo de los partidos políticos y, sobre todo, la curiosidad del pueblo llano, que es el que cada cuatro años pone en su sitio las piezas del tablico. O me ahorco o llamo a los ovnis para que me recojan. Los llamo mentalmente. Soy el guardián de las estrellas. ¿Me entendéis? Un ex diputado socialista, un general de la Guardia Civil retirado y una persona que hacía de mediador establecieron un sistema de cobro de mordidas y extorsión a empresarios que actualmente se encuentra bajo investigación en el juzgado de instrucción número 4 de Tenerife. La trama de corrupción funcionaba así. Los implicados supuestamente habrían ofrecido a empresarios del sector ganadero y agrario de Canarias unos privilegios, es decir, contratos públicos, ¿a cambio de qué? De dinero. Otros empresarios, al parecer, fueron extorsionados y amenazados con recibir inspecciones y con perder las ayudas europeas en caso de no abonar las mordidas correspondientes. Ahora los ingredientes que le dan saborcillo a esta libre actualización de nuestra escopeta nacional más patria. El cabecilla de la trama sería Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, que antes de diputado socialista fue director general de ganadería del gobierno canario, puesto que tras su marcha ocupó, ¿quién si no?, un familiar, en concreto un sobrino que también está siendo investigado. El general implicado es Francisco Espinosa Navas, alias papá, y su parte del trabajo consistía en, valiéndose de su puesto, prometer contratos en África a empresarios peninsulares, a cambio de lo cual recibía viajes, dinero en efectivo y hasta un puesto de trabajo para su pareja. En el registro de su vivienda se encontraron más de 60.000 euros en fajos dentro de una caja. Con el objetivo de convencer a los empresarios, el Tito Berni, papá y el mediador, organizaban visitas al Congreso de los Diputados, que solían acabar en prostíbulos. Lo más morboso es que hay fotografías donde aparecen el Tito Berni y el mediador junto a una prostituta o consumiendo droga. La parte chusca, propia de una historieta de mortadelo y flemón, no se ha acabado aquí. Al parecer, la trama se valía de palabras clave con que urdir sus fascinerosos planes. A los 5.000 euros de comisión que los empresarios debían pagar de entrada se les llamaba los 5.000 bolígrafos. Y las mordidas eran, atención, bocadillos de calamares. Insuperable. Estos 5.000 euros iban a una asociación deportiva que presidía, tachán, el Tito Berni. Este episodio de consecuencias imprevisibles constituye un serio revés para los planes del PSOE, ya muy desgastado en los últimos tiempos, de cara a las próximas elecciones municipales de mayo y las generales de noviembre. Un partido que llegó al poder como abanderado de la lucha contra la corrupción y que ahora empieza a notar entre sus propias filas el incómodo y vergonzante tufo de la corruptela, la práctica más común entre todos los integrantes de la casta política. Como vemos, nuestra historia política reciente ha mostrado su admirable capacidad para superar la misma ficción y sumergirse de lleno en el esperpento patrio, al estilo de la escopeta nacional, con un ácido retrato de nuestra clase política y empresarial más inspirada y más putrefacta que nunca.